No tenga la tierra Hoy yo trabajo en la chacra, yo soy una productora, estaba trabajando en mi chacra, donde se encontraban ruidos diferentes en mi chacra, donde fui a ver, donde me encontré con personas diferentes que, o sea, no son personas conocidas del lugar, por eso digo personas diferentes del lugar, porque mi chacra es una chacra de pocos accesos a personas extrañas. Donde me encontré con gente extraña, donde había policiales y donde me agredieron, me llamaron, me pusieron la esposa, me pegaron, me bofetearon, me tiraron al suelo, me llevaron hasta la comisaría. Ya estuve detenida varios días, no, más de dos días. ¿Solo usted y Néstia? En ese momento sí, era yo la única que me encontraba, pero los que estamos involucrados en esa situación de tierra, porque nuestro problema es situación de tierra donde personas, vecinos, venden tierras que no son de ellos, y nosotros somos los poseedores de esa tierra y venden lo que es nuestro junto. En ese instante yo estaba sola en mi casa, mi esposo, mis vecinos que el otro, tenían salido al pueblo hacia el reparto de verduras. En ese instante me encontraba yo sola. Bueno, hoy se siente muy acompañada, por lo que vemos muchísimas gracias. Gracias a Dios. Acá está la respuesta del pueblo y donde queremos la justicia, porque esto yo no quiero que pase a nadie lo que me pasó a mí, yo no lo deseo que pase ni a un perro lo que me hicieron a mí. Yo quiero justicia, si vivimos en una Argentina diciendo que hay justicia, a eso vamos y a eso queremos, una justicia. Que se han pulido todas las autoridades que hicieron y que demandaron ese tipo de cosas. Eso queremos, que se han pulido y que se han bajado del espacio donde están, sea policía, sea jueces, sea lo que sean, que están detrás de este caso. Cuando tenga la tierra, de los puro sentida, de la arena. Será un dulce rácimo y el mar de las uvas, nuestro hino. La denuncia se origina según por la fecha de la carátula, digamos, en el 2009. Pero sin embargo nunca, sin embargo nunca notificaron de esta denuncia a los supuestos diputados. Se origina que la gente se pregunte en un primer momento cuál es el motivo a que el juez ordene, un juez de instrucción ordene, ordene mensurar a esta tierra cuando no es materia de la justicia penal. Cuando tenga la tierra, de los puro sentida, una orquesta, donde canten los pies. Cuando tenga la tierra, de los puro sentida, una orquesta, donde canten los pies. En el mar de las uvas, nuestroiberalismo. Cantaré, 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 cantaré. Cantaré, 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 cantaré. Me preguntó uno de los policías, quien era yo, yo dije que era Inés Lorenzetti, cuando dije que era Inés Lorenzetti, me tomo por el cuello, me tomaron por un brazo, me echaron en el suelo, me esforzaron, me pisaron, me pisaron por la cabeza para que yo no grite, pidiendo socorro. Y yo, por lo menos, estaba haciendo la entrega de verduras en Yrigoyen, un vecino y me avisa en Yrigoyen, entonces ahí vengo rápido y llego en casa, no lo encuentro más, solo la policía que estaba por ahí. Pero no sabía que le habían agredido, solo supe que me habían detenido y trajeron la comisaría. Me hicieron subir en un auto particular, que yo no quería subir tampoco, porque era un auto particular de Luis Varela, era el muchacho, me empujaron, me hicieron subir, yo sí me quiero subir. ¿Dónde me iban a llevar hasta la chacra del supuesto dueño que mensura y quiere mensurar lo que es nuestro? Porque nosotros somos poseedores de esta vida. Nosotros jamás en nuestra vida somos poseedores, nosotros somos poseedores. Y más los años que vivían mis abuelos, mi papá, todos que vivieron en ese lugar, entonces, ya nos sentimos poseedores, dueños de eso. ...a la verdad es que se han hecho, tanto en Bernardo Yrigoyen como acá en El Dorado, el juez Saldaña. A mí me parece que hay que ser pulido a este tipo de injusticia que han hecho. ¡Erepa! ¡Erepa! ...está pegando a una mujer, independientemente de lo que se hace. ¡Erepa! 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 A las 3 de la mañana empecé a vomitar sangre, ¿dónde? Ya estaba en el suero con calmantes, también en el hospital de Irigoyen. Comencé a vomitar sangre y me levantaba dolor de cabeza, ahí me derivaron en el hospital San Miguel Dorado. Ahí me hicieron otros estudios y me mandaron de vuelta. Ahí yo vine al juzgado porque yo estaba detenida, tenía que remover la causa porque yo estaba detenida. Bueno, hasta acá a las 11 de ahí me sacaron de ahí. Eso más o menos fue todo lo que me pasó a mí. Me hacen pasar para hablar con el juez. Yo pedía el expediente, no pedía hablar con el juez. Pero me hacen pasar hablar con el juez. Bueno, ahí él me dice que sí, que estaba de acuerdo, que esa era una cuestión del civil, que evidentemente no tenía que haber estado hoy ese expediente. Pero que él lo único que quería entonces es citar a los imputados para que den su versión y cerraba la causa porque era correspondiente al juez civil. Bueno, me voy tranquilo, le manifiesto esto a la gente. Y a los dos o tres días, creo que es el 28 de diciembre, llega otra comisión policial con lágrimas de sol nuevamente y en forma, bueno, ahí ya ocurren los hechos que denuncia la señora Lorenzetti. Nosotros venimos a respaldar a esta organización y a esta compañera, en este caso Inés Lorenzetti. Pero no solo en este caso, en los territorios sufrimos todos los días el atropello de la justicia. Nosotros acá queremos decir, es la respuesta de la convocatoria que tenemos como organización del sector. Y el mensaje que queremos decir, que se vaya Saldaña. No estamos de acuerdo con esta injusticia, porque no es una justicia, es una injusticia. Y le queremos decir a toda la provincia de Misiones y a todos los ciudadanos, no el desalojo, porque todos los días estamos sufriendo en los territorios de las organizaciones, especialmente donde estamos organizando los atropellos todos los días, lo que dictan los jueces, en este caso el juez Saldaña. Presento la carcelación para la señora, porque la disputa de resistencia a la autoridad, lesiones y daño a ella y al esposo. Y hacemos, hace la denuncia a la señora, hace la denuncia por premios ilegales. Los chicos ya se sienten, no pueden ni ver la policía, que podría ser algo seguro para nosotros. Se asustan cuando ven la policía ahora. Por esa injusticia que sucedió en Irigoye, queremos fuera el doctor Luis Saldaña de todas estas causas con agricultura familiar. Estas cosas no vienen pasando solo en Misiones. Yo como representante del FONAF, del Foro de Agricultura Familiar, vengo escuchando a menudo en otras provincias que viene pasando que asesinas compañeros de la agricultura familiar. ¿Por qué? Si hay ley. Si nosotros como agricultores venimos presentando leyes al Estado, presentando ley. ¿Por qué no se cumplen las leyes? ¿Por qué no se toman? ¿Por qué hay desalojo? Estaba violando el debido proceso, o sea, la secuencia lógica de un proceso judicial. Estaba violando el derecho de defensa de las personas. Y además, además de eso, ordenando medidas que no se correspondían con la tramitación de la causa. Y que considerábamos nosotros como una evidente intención del juez de favorecer a una de las partes, en este caso al denunciante, para que constituya actos posesorios que le favorezcan en un futuro juicio civil. Ahora queda en manos del jurado la decisión de si los hechos denunciados corresponden o no cargo suficiente para la destitución del juez. Propiciado por el señor Saldaña, queremos que nos vuelva a suceder en Misiones. Queremos fuera del caso de la agricultura familiar. Y eso se habla por toda la Argentina, por todos los agricultores, por todo lo que estamos haciendo. ¡Fuera Saldaña! ¡Fuera Saldaña! ¡Fuera Saldaña! ¡Fuera Saldaña! No entiendo mucho tampoco en los derechos humanos, pero eso es en los derechos de como ciudadanos. Es decir, tenemos que tratar de ver y buscar y si hay gente que está en ese espacio de los derechos humanos para que traten de ver la situación como tal. Lo que me importa es que no pase a otra persona, porque esto, si dejamos esto de esta manera, va a seguir pasando. ¡Fuera Saldaña! ¡Fuera Saldaña! ¡Fuera Saldaña! ¡Fuera Saldaña! ¡Fuera Saldaña! También, castigo, castigo, que se merecen este castigo por hacer estas cosas sin consulta. Hay forma, hay forma de, hay ley, hay forma de, primero, hacer investigaciones, no ir directamente de un norte a hacer una agresión. Para nosotros, invasión es esto, entrar en una chacra de un compañero, prender y meterle presa. Agradecer a todos ustedes y invitarle a ir a la plaza para comer un sándwich, compartir, tomar agua y un descanso. Volver a nuestras chacras y esperar que se haga justicia. ¡Que se haga justicia! ¡Justicia para todos! ¡Justicia! 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 ¡ Hoy tenemos nosotros ya 30 y algo de años de democracia. Y tener un juez como este, casi nos hace parecer como aquellos jueces que estuvieron en el 76 cuando estuvieron reprimiendo a los agricultores que han defendido su derecho. Y no puede ser eso, acá tenemos que trabajar, cambiar, y al cambiar no solamente cambiar el nombre de democracia, la democracia tenemos que poner en práctica en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. No puede ser solamente una parte, el nombre, decir que nosotros tenemos gobiernos democráticos, etc. Y la justicia es uno de los poderes, uno de los poderes, y nosotros creemos que esa es una de las partes fundamentales que tenemos que tener para cambiar acá dentro del sector, dentro del país democrático. Muchas gracias. El movimiento se pone de pie.